Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Ángel desde Lima. Estoy bastante feliz porque el día de ayer, domingo, fui a la feria del libro Ricardo Palma y compré varios libros que paso a mostrarles ahora mismo. Son los libros que conseguí en esta feria que va hasta el 13 de septiembre. Es entrada gratuita en el Parque Kennedy, en el mismo centro de Miraflores. En el stand número 4 del Fondo de Cultura Económica, compré Los Antiguos Mayas de Alberto Rus Luiler, de 42 a solo 30 soles. Bueno, es todo un panorama de la cultura maya, sobre la sociedad, cultura política y también hay textos antológicos, con mucha información sobre esta civilización tan fascinante y muchas veces tan poco comprendida. En el stand número 5 del grupo editorial Paysa, conseguí una edición conmemorativa de un clásico peruano, Alfredo Brais Echenique y su famosísima novela Un Mundo para Julius, que me costó por precio de feria 42 soles. Esta es una edición conmemorativa. Sabemos que Un Mundo para Julius fue publicada en 1970, en pleno boom, y yo pensé que era del año pasado. Es incluso todavía más reciente. Era de agosto del 2021. Una edición de lujo. En el stand 16, la librería Áurea nos trae un libro bastante actual, El Profe, a cargo de varios autores, Raúl Asencio, Gabriela Camacho, Natalia González, Romeo Grompone, Macarena Moscoso, Ramón Pajuelo Tevez, Omaira Peña Jiménez, Paolo Sosa Villagarcía y Yerel Vásquez. Y se preguntan con justa razón, ¿cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación? Este libro ha sido publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. Y bueno, de 35 que hice aquí, solamente me ha costado 28 soles. Bueno, el triunfo de Pedro Castillo nos agarró con los pantalones abajo a los peruanos en general y sobre todo a los limeños, creo yo. En el stand 23, la editorial San Marcos trae varias ofertas. Por ejemplo, estos libros de ediciones Lexicom, la unidad está 15 soles, hay de 15, 18 soles, 10 soles, están etiquetados. Sin embargo, si uno compra tres de estos libros, en total solamente cuesta 20 soles. De estos tres, solo he leído Yantai, recuerdo que tenía dos libros, uno que era la obra completa y otro que era como que resumido. En este caso, ah, miren, hay incluso una línea de tiempo, está la lista de personajes y los actos. Y también hay un análisis literario, hay mensaje, apreciación y hay ejercicios. Hay varios títulos de esta edición. En el stand 25 de Librería Época, conseguí, bueno, vi varios volúmenes de colecciones de la National Geographic. En este caso, Patrimonio de la Humanidad. Asia 5. Lo ideal sería tener la colección completa. Sin embargo, en este caso, este volumen está a 29,90, pero me lo dejaron a 25 soles. Imágenes a todo color, en papel cuché, de los Patrimonios de la Humanidad de Asia. En mi caso, me atrae bastante Japón, pero incluso más me atrae Corea. Me gusta muchísimo. Entonces, están las tumbas de Kogurio, la ciudad histórica de Khe Song, el Santuario de Changmyo en Seúl, el Palacio Real de Changdokgung en el centro de Seúl. Tan exótico como interesante, ¿no? Sería muy hermoso poco a poco hacerse de la colección completa de los Patrimonios de la Humanidad. A solo 25 soles en la librería Época. Y por último, en el stand 29A, no se vayan a confundir, es 29A, está Estruendo Mudo, que nos trae una edición conmemorativa del famoso clásico, la famosa novela de José María Arguedas, Los Ríos Profundos. Esta es una edición especial del año 2011 que incluye fotografías, no solamente la novela en sí. Hay un álbum de fotos, no sé si las tomó él o son imágenes referenciales. Y también hay análisis, ¿no? Aquí está, miren, La edad del coraje, Aprendizaje y Madurez en los Ríos Profundos. Los Ríos Profundos de José Arguedas, El Tiempo de los Encuentros, ¿no? Así que varios autores, como ven aquí, han analizado la obra arguediana. Y esta edición especial nos trae, como les dije, la novela en sí, los artículos, los textos críticos y una variedad de imágenes. Como les dije, el stand 29A de Estruendo Mudo y me costó 35 soles. Así que quiero invitarles nuevamente a visitar la Feria del Libro Ricardo Palma. Después de dos años de larga esfera, nuevamente está de manera presencial en el Parque Kennedy. Y van a encontrar 56 stands, aparte de un pequeño stand de informes, en los cuales ustedes van a encontrar el tema que deseen. Estos son los libros que yo he comprado, como siempre lo digo, más que recomendados, los quería compartir con ustedes. Algunos los puedo recomendar, otros quizás no, porque habría uno que ver si es que solamente hay un ítem. O en todo caso hay toda una colección. En el caso de los antiguos mayas, para las personas que les atrae las culturas o las civilizaciones foráneas, como en mi caso, sí encontré más números de este libro. Este es un clásico, una novela del siglo XX. Al igual que los ríos profundos de Arguedas. Sin embargo, también hay espacio para las colecciones. Sobresale también bastante por lo visual. O en todo caso, si es que quieren clásicos tanto del Perú como del extranjero. En este caso es literatura clásica. Nos remontamos varios, pero varios siglos atrás con La Celestina y con Ollantay. Y alrededor de un siglo con Valdelomar. Y por último, nunca está de más leer algo contemporáneo, como en el caso del profe. Y aquí pueden ver mi colección completa. Estos son los ocho libros que he comprado esta vez. Se los recomiendo. Si pueden, consígalos. En todo caso, hay libros para todos los gustos. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. ¡Chao, chao!